Vamos con un temita por lo mientras algo que dice es sí Algo del señor José Manuel Zabagona Se llama Así te quiero yo Así te quiero yo Inocente y sencilla Ocupas un lugar Importante en mi vida Yo necesito amar Tú me amas sin medida ¿Qué quiero de la vida? Si mi vida eres tú Yo soy el que ha triunfado Me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo Me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma La semilla escondida Donde nació el retoño De tu primer amor Así te quiero yo Y como siempre Lo supe desde ayer Que sería mi presente Así te quiero yo Y de tanto quererte Me da miedo Grita mi corazón ¡Bien! 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 ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor, te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños En dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero decirte, yo quiero decirte Alegrar mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento en la cumbia Cielo azul son tus lindos ojos Media luna es tu linda boca Cielo azul son tus lindos ojos Media luna es tu linda boca Como olas es tu lindos ojos Todo me gusta de ti Quiero que sepas que yo reconozco Que tome la culpa y perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Decirme cariño que no haya rencor Se llama Se llama Se llama Señor ¡Suscríbete al canal!